Acá en el Centro Arroyave, un hospital muy cercano a nuestra ciudad, bueno, quisimos venir a acompañar a las autoridades de la salud, porque bueno, hay muchas cosas que las hacemos en conjunto, que nos atraviesa la problemática de muchos enfermos, que tienen problemas mentales, de adicciones, que bueno, también está el DIAT, está el Arroyave, y bueno, el municipio, desde sus áreas, que de alguna manera son transversales a la problemática, colaboramos, ayudamos y trabajamos en equipo con estas áreas de salud de la provincia. Es importante tener, contar un lugar como este, por la contención justamente para aquellas personas que lo necesitan. Absolutamente, bueno, el Centro Arroyave tiene más de 50 años brindando este servicio, por supuesto, siempre reconfigurándose o reinventándose, según la época, según las etapas y las necesidades del contexto actual, pero bueno, felicitar a todo el personal que trabaja acá, que tiene un equipo lindo, organizado, y bueno, nosotros simplemente ponernos a disposición desde el municipio para lo que puedan necesitar. Luceno, ¿cómo está el municipio actualmente, con todo esto que va surgiendo, la conciliación obligatoria, pero continúan los reclamos justamente de los gremios? Sí, bueno, es un problema que hay que resolver, hay que darle un punto final, los gremios no pueden seguir paralizando los servicios municipales, eso le hace mucho daño al pueblo, a la ciudad, y nosotros estamos poniendo todo, absolutamente todo, lo que está a nuestro alcance, somos una administración responsable, lo hemos dicho siempre, y queremos cumplirle al empleado público, pero también queremos cumplirle los servicios a la ciudadanía, y para eso hay que generar un equilibrio que antes no se daba, era todo hacia adentro, todo el beneficio hacia adentro y nada hacia afuera, creo que los servicios son esenciales, deben respetarse, no se tiene que hacer política con los servicios, con la basura, con la higiene, y el tema político lo tienen que dejar de lado y empezar a trabajar en conjunto por una ciudad que se merece estar mucho más desarrollada, mucho más dotada de infraestructura, y para eso estamos trabajando, tuvimos reunión de gabinete hasta recién antes de venir al acto, las instrucciones que le he dado a mi equipo es de buscarle la solución, haciendo por supuesto un esfuerzo superador en lo económico, pero bueno, que haya un corte final y que el gremio y los sectores gremiales en general pongan su parte y despoliticen el problema. El politizar, como Tomás, el tema de que algunos funcionarios provinciales emitan también su opinión respecto a lo que está sucediendo justamente en Perico, y algunas decisiones que se toman desde lo que es el municipio. Sí, por eso es político, acuérdense quién era el intendente en la gestión pasada y dónde está ahora, entonces me parece que a partir de ahí se toma como punto de partida que hay muchos actores adentro del municipio que no le responden a esta gestión, y es lamentable porque la política debería estar absolutamente dividida y separada de la gestión, de las responsabilidades gubernamentales, de nuestras responsabilidades institucionales, pero bueno, nosotros hemos venido justamente a cambiar eso y vamos a resistir y luchar por una política más desarrollada en toda la provincia.